Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Shui HiPad Max. Para empezar, abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego en Ajustes, ay, perdón, abrimos la penúltima pestaña System, es la con la I. Después de eso, pulsamos la primera opción Languages en T-Bot, y pulsamos también la primera opción Languages. Y aquí pulsamos Add Language, esta opción, y más abajo buscamos Español, está aquí. Después de pulsar el idioma, hay que seleccionar la región, por ejemplo España. Después de eso, mantenemos presionado el idioma y lo colocamos como primero en la lista, predeterminado, y como ves, así acabamos de cambiar el idioma del sistema. Si quieres eliminar el inglés de aquí u otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego quitar, marcamos English, pulsamos aquí, confirmamos. Y esta, con ves, el inglés ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!